Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día miércoles, Buenos Días Nicaragua Vamos a iniciar de lleno las entrevistas este día y hoy tenemos el placer de tener en el segmento de salud a la doctora pediatra y nutrióloga Cristina Ortiz con la cual vamos a platicar sobre cuidados del resignacido tomamos mucha atención porque esto obviamente son aquellos datos y también sugerencias que pueden hacer de que usted le dé el cuidado adecuado a todo resignacido en su hogar Buenos Días, bienvenido, un gusto que esté por acá en la revista Buenos Días, gracias por la invitación pues como decía, hoy vamos a hablar un poquito de los cuidados esenciales del resignacido siempre que hay un resignacido en casa pues surgen muchas dudas, verdad desde cómo bañar al bebé, cuáles son los cuidados que debemos de tener y tenemos muchos mitos y muchas falsas creencias que pueden incluso poner en riesgo al bebé Así es, es interesante esto porque muchas veces nos dejamos llevar por, obvio, en cada hogar, los abuelitos, los padres Así es Te ayudan, te indican y te dicen, hace esto, pone esto, un tal esto pero no tomamos, como es la sugerencia adecuada del pediatra para obviamente conocer y evitar situaciones mayores, alergias, situaciones en las cuales creen incomodidad al bebé y usamos productos más comerciales en productos que sean más adecuados Por favor, como debe decir esto Bueno, tenemos que tomar en cuenta todo, verdad Cada niño es diferente, cada familia es diferente Muchas veces tenemos que tomar en cuenta hasta el sitio donde vive la persona porque por ejemplo, no es lo mismo vivir, digamos, en carretera norte, cerca del lago que es un poquito más caluroso, a vivir, por ejemplo, en el crucero que la temperatura es más fresca, es más frío y que por ende, pues el niño va a estar expuesto a un medio distinto Entonces, todas esas cositas, pues se tienen que tomar en cuenta Entonces, como hemos visto en la pantalla, pues hay imágenes sobre, por ejemplo el ombligo del bebé, que es una de las principales dudas Vemos el muñón umbilical, porque siempre existe duda de qué hacer con el muñón Existen muchas falsas creencias de que se tiene que fajar, que se tiene que tapar que se puede infectar y sí se puede infectar si no se da el cuidado correcto Entonces, hoy en día sabemos que solamente es necesario el lavado, por ejemplo con agua y jabón durante el baño, y no es necesario aplicar ninguna otra solución ni alcohol, ni clorexidina, ni azul de metileno, que antes era muy común utilizarlo en los niños o la docina, que es una tinción roja, no sé si la has visto, me imagino que antes era muy utilizada para favorecer la cicatrización pues hoy se ha visto que más bien lo que hace es que como tiñe el área pues más bien nos viene como a tapar, digamos, si hay algún evento y muchas veces este tipo de sustancias pues más bien pueden favorecer el crecimiento del microorganismo y generamos una de esas imágenes en la cual se reflejaba esa parte Ahí miramos, por ejemplo, no en la parte de cómo, pero si miramos diferentes acciones en las cuales usted mencionaba que muchas personas hacen por ejemplo, hablo de experiencia propia situaciones que han pasado es el hecho de que me acuerdo que nosotros con mi esposa corrimos hacia el hospital porque con la temperatura de la capital mi hija nació en mayo ha sido unos colores, hace como 7 años específicamente ha sido unos colores muy fuertes y los bebés tienden a cambiar la temperatura de su cuerpo en base a donde están entonces, obviamente, nosotros nos preocupamos y como padres primerizos salimos corriendo al hospital cuando le ingresamos al carro pues obviamente ya tenía una temperatura diferente y esto pues hacía que muchas veces por estas acciones que como padres podemos realizar creemos que estamos haciendo lo correcto ahí miramos en imágenes no sé si los chicos pueden volver a poner por favor las imágenes ahí vemos por ejemplo en los baños a la hora, a veces nos equivocamos los baños de sol también muchas veces no lo hacemos a la hora correcta o si no es el hecho también del talco que solo porque creemos que es un talco lo podemos implementar, lo podemos utilizar y no sabemos si esto le puede crear alguna reacción a nuestro bebé en el cual pues lo tomamos en cuenta o lo mismo pañales hay veces no sabemos si esto le puede crear una alergia en el área y también como vemos ahí pues aspectos con los famosos ombligos en el cual pues muchos, como ya decía nuestra invitada la doctora Cristina Ortiz lo fajan o hacen otras acciones en las cuales creen que son correctas y que benefician la salud o el crecimiento de la asignación doctora, cosas en vivo pero coméntenos por favor quitarlo todo ahí, usted mencionaba algo muy interesante todo va en base a cada individuo pues a cada bebé pero que es lo más adecuado ya lo mencionaba lo de la cicatrización o la parte del cordón ventriculical perdón, o la parte del ombligo en otras palabras, agua y jabón agua y jabón solamente solamente agua y jabón no se debe de fajar al bebé no se debe de aplicar ningún tipo de adhesivo como vieron en las imágenes hay personas que tienen hábito de poner botones poner semillas, poner monedas adhesivos, esparadrapos que más bien pueden causar daño a la piel del bebé generan una quemadura de contacto y esto es sumamente doloroso para el niño y muchas veces es la razón del llanto persistente y continuo y no que angustia a todo padre en cuanto al baño del bebé tenemos que tener que tener que ser un baño rápido en un lugar dentro de la casa donde no esté expuesto al viento con una temperatura adecuada el agua debe estar tibia no es necesario agregar ninguna solución al agua ni manzanilla ni ninguna otra planta es importante humectar la piel del bebé si se ve en una de las imágenes hay un bebé con la piel un poquito quebradiza los niños cuando nacen la piel se tiene que adaptar al medio externo ellos están viviendo dentro del útero de la mamá en un medio líquido y cuando el bebé nace pues se tiene que adaptar a las condiciones del exterior tomando en cuenta eso cuando hablamos de la temperatura los bebés no controlan al 100% su temperatura por su inmadurez neurológica por tanto si nosotros colocamos al niño en una temperatura caliente él probablemente va a incrementar su temperatura y si lo colocamos en frío él va a bajar su temperatura ninguna de las dos situaciones es adecuada se debe tratar de mantener al niño lo más normotérmico lo más normal posible la temperatura entonces eso se debe tener en cuenta a la hora del abrigo tenemos la idea de que el recién nacido se debe sobreabrigar y muchas veces nuestra ciudad nuestro país no permite que esto se realice porque vivimos en un medio muy caluroso entonces si estamos en un día caluroso como los que hemos tenido en las últimas semanas y el recién nacido está sobreabrigado corremos el riesgo de que incluso presente fiebre el papá se va a asustar vamos a tener que realizar estudios para descartar que no existe un proceso infeccioso activo y es un estrés que se puede evitar con solo usar la ropita adecuada la ropa del bebé debe de ser ropa de algodón con la menor cantidad de ropa sintética posible recordemos que hay muchos niños que tienen mucha sensibilidad en la piel y con facilidad pues pueden hacer reacciones alérgicas no solo a los materiales sino también a las sustancias y soluciones que ocupamos para la limpieza de la ropa doctora yo sé que esto es más en la parte como comercial y en la parte como estética que puede muchos padres de familia el por qué se mira más bonito el por qué está la moda pero los pañales a veces se convierten no en una ayuda sino que se convierten más en una herramienta de crear circunstancias de llagas de ardor al bebé y que muchas veces los padres no están al pendiente porque o es cierto los padres están cambiando cada tres horas pero no saben si al bebé les está incomodando que es lo mejor que se le puede poner al recién nacido en esos primeros días estando en casa pues suponemos que al salir obviamente tiene que comer pero para estar en la casa los bebés los padres tienen ambas opciones los pañales reutilizables o pañales de tela que son los que habitualmente usamos generalmente son hechos de algodón y esto favorece evita que haya en esta sustancia ojo que si el pañal se lava con sustancias muy abrasivas como cloro detergentes muy fuertes pues eso puede generar que cuando el niño haga se orine haga pipí este líquido pues haga que es la sustancia que reciba dentro del pañal se desprenden y creen una reacción alérgica lo más recomendable es que en caso de que utilicen este pañales de tela que se laven únicamente con jabón transparente de cualquier marca pero sin color sin olor y que se lave en un lugar en un sitio diferente al resto de la ropa de la familia siempre la ropita del bebé pues debe tener un cuidado especial por favor es importante lavar la ropita del bebé antes de utilizarla aunque sea ropa nueva la ropa nueva pues si bien está nueva no ha sido utilizada por otras personas pues es transportada de lugar a lugar verdad de tienda en tienda y siempre es importante llevar a ser una adecuada higiene pues para evitar infecciones cruzadas al recién nacido de igual forma en caso de que los padres opten por los pañales desechables se puede hacer perfectamente sin embargo pues hay que tener el cuidado del cambio del pañal máximo cada tres horas independientemente de que esté lleno o no de que se haya manchado o no porque como el material es sintético pues por mucho que las compañías han tratado de mejorar las texturas y los sistemas de aislamiento que tienen muchas de las marcas de pañales desechables pues indudablemente es un material sintético y esto según la sensibilidad de cada niño puede también generar reacciones adversas de igual forma pues eso también está condicionado por las condiciones en las que vivimos como te decía si estamos en un medio muy caluroso es mucho más probable que este tipo de material genere sudoración excesiva y el sudor puede favorecer que hayan infecciones a nivel de la piel si no hay una adecuada higiene ok doctor y en base a las lociones muchos padres de familia quieren que su hijo su presencia huelan bien rico se unen porque andan fresco es correcto o no es correcto es mejor de echarle alusión hay que esperar un tiempo que madure su sistema inmunológico su reacción de la piel por favor en cuanto ahí en una de las imágenes está un talco es importante recalcar que el talco no es no es recomendado a ninguna edad ni en los recién nacidos ni en el niño grande existen muchos riesgos de utilizar talco no solo de de intoxicaciones sino también locales o cutánea y también hay reacciones a largo plazo porque sirve como un estímulo para la vida aérea que nosotros aplicamos el talco y el polvo se disemina en el entorno y el niño pues lo inhala también las perfumes como decís hay un montón de papás que quieren sentir el olor característico no a colonia de bebé y es agradable sin embargo la mayoría de estas soluciones pues también contienen alcohol y otro montón de sustancias que pueden irritar la piel del bebé y la mayoría de los bebés con una escuadigiene no huelen mal todos los bebés pues huelen bastante bien y tienen un olor característico digamos el recién nacido como tal si el papá quisiera tener o percibir un olor diferente se recomienda como máximo en caso pues que sea muy necesario aplicar gotitas en la parte de abajo de la ropa o en el área de los calcetines lo menos cercano a la cara y la naricita del bebé para evitar que el olor o la sobreexposición al olor muy fuerte vaya a generar reacciones alérgicas igual lo menos cercano a la piel para que en todo caso pues no disminuir el riesgo al máximo de que genere una irritación en la piel doctora nos hemos enfocado en la parte de la piel del cuido pero el sueño también es uno de los cuidados importante para el recién nacido yo me acuerdo que me asustaba porque mi hija pasaba toda la noche y después el doctor le decía déjala dormir porque dormía toda la noche no sé gracias nunca sufrí esa parte pero hay padres que o exponen mucho porque duermen en el cuarto o ponen la cuna al lado de su cama tienen un televisor y ese ruido como tiene que ser este cuido también del sueño del bebé claro que si los niños el recién nacido hablamos de recién nacido el bebé menor de 28 días para que nos encasillemos porque cada etapa pues tiene sus propias características el recién nacido menor de 28 días duerme mucho durante el día y durante la noche es importante tratar de que el bebé se alimente cada tres horas máximo no puede pasar más de tres horas sin alimentarse ya que corre el riesgo de complicaciones como hipolisemia por el gasto energético pues propio de su edad lactancia estamos hablando de esa etapa de lactancia materna así es la mejor alimentación para el recién nacido es lactancia materna en su defecto pues una fórmula lo más la más adecuada verdad para el bebé sin alimentos sucedáneos sin agua sin té sin fresquito sin sopas nada de eso no necesitan nada únicamente como te digo lo ideal lactancia materna y si no es posible fórmula infantil entonces como hablábamos del sueño pues es importante ir creando rutinas de sueño y ir favoreciendo la higiene del sueño a medida que el niño crece él va a ser mucho más receptivo de su entorno y va a estar más atento a todos los estímulos que tiene tanto visuales como auditivos entonces si nosotros queremos ir creando una rutina de sueño debemos prestar las condiciones para que el bebé pueda descansar entonces durante la hora de sueño hay que tratar de colocarlo en un lugar fresco que no tenga acceso directo a la luz para que eso le permita al bebé realmente descansar y que haya la menor cantidad de estímulos auditivos posibles muchas veces está en la casa del recién nacido y está la televisión muy alta o música muy alta entonces tenemos que tratar de evitar esos estímulos durante la hora de sueño tanto de día como de noche en el caso del día una vez que el bebé se despierta se puede tratar de estimular de jugar con el niño estimular con colores sonidos se les canta etcétera para tratar de ir estimulando su estimulación temprana su sistema nervioso para su desarrollo neurológico pero por las noches es importante pues que el niño se despierte se alimente y se coloque nuevamente en su cuna para que pueda descansar y poco a poco ellos vayan adoptando el ritmo sueño vigilia de día y noche doctora el tiempo también se va rápido en televisión ¿cómo podemos hacer para contactarse si quieren tener una cita con ustedes con sus hijos y el poder tener esta guía porque el pediatra está a los 18 años oiga ¿cómo se pueden contactar con ustedes? claro que si me pueden encontrar en las redes sociales como doctor Ortiz Pediatra tanto en Facebook que en Instagram igual puede contactarme al teléfono 88654588 estamos ubicados en la clínica de Codiagnóstica Bolonia Cienza Plaza España una cuadra abajo dos cuadras al lado excelente aquí nos matan cerquita aquí nos matan caminando muchísimas gracias doctora muy amable gracias por acompañarnos nosotros haciéndome una pausa comercial y venimos con más del programa reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni erez no 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 , sin TY